...de guerra, sus generosos consejos y ayuda. Al mismo tiempo reconocer una deuda especial de gratitud al Real Ejército Helénico, a la Marina, a la Fuerza Aérea y a muchos otros departamentos del gobierno griego, así como a su pueblo por su ayuda, cooperación, hospitalidad y amistad durante esta filmación en Grecia. Grecia y las islas del mar Geo han dado lugar a muchos mitos y leyendas de guerra y aventuras. Estas piedras que una vez tuvieron su orgullo, estos templos arruinados, son testigos de la civilización que floreció y murió aquí. Y de los semidioses y héroes que inspiraron esas leyendas en este mar y en estas islas. Pero aunque el escenario es el mismo, la nuestra es una leyenda de nuestros tiempos y sus héroes no son semidioses, sino gente corriente. En 1943, según la historia, dos mil soldados británicos quedaron varados en la pequeña isla de Keros. Los guerrilleros, agotados y desamparados, tenían exactamente una semana para vivir. Porque en Berlín, el alto comando del eje había determinado convencer a la neutral Turquía para que entrara en la guerra y se pusiera de su parte. La escena de esa determinación fue Keros, que no tenía valor militar, pero que estaba a pocas millas de la costa de Turquía. La crema de la maquinaria de guerra alemana, descansada y lista, debía dirigir el ataque. Y los hombres de Keros estaban perdidos, a menos que pudieran ser evacuados antes del asalto. Pero el único pasaje que conducía a Keros estaba vigilado y bloqueado por dos grandes cañones recién diseñados y controlados por radar en la isla cercana de Navarón. La inteligencia aliada supo del proyectado asalto solo una semana antes de la fecha señalada. Lo que tuvo lugar durante los seis días siguientes, se convirtió en la leyenda de Navarón.